muy buenas todos aquí y ganniko comentando y bueno chicos continuamos un día más en hi brea y en el día de hoy chicos como podéis ver taran taran soy la policía soy la ley madre mía hola compañero en serio o sea el botón se ha agachado aquí a 7 vamos a disparar venga 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 madre mía que malo soy no te voy a enseñar todo creo que no madre mía ven para acá que está recto que está recto que está recto me estás mareando que está recto ahí estamos que no seas tan malo bueno chicos lo que iba diciendo el otro día estaba jugando resulta de que bueno intenté grabar una partidita lo típico detenido un montón de gente y el caso es que os proponé un juego que os voy a poner hoy cuantos creí que vamos a detener y bueno empecé a detener un montón y cuando estaba detenido a uno me salto y se cayó el servidor me dio un coraje chicos hola que soy la ley que soy la ley madre mía la ley la del lado un poquito igual o sea vamos por este persecución ahí estamos venga 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 o sea quieren vamos a ir detrás de ellos el problema es que ellos corren mucho más o sea tienen un coche tenedado yo no eso influye un montón eh entonces bueno chicos hizo el otro día y me dio muchísimo coraje la verdad espero que hoy no pase igual hoy he visto que había bastantes criminales y digo bueno pues vamos a intentar detenerlos los he perdido lol como puedo ser tan manco estoy cuidando metralleta eh vamos a tunear el coche vamos a tunear el coche ahí mmm donde estarán los cricricriminales mire a las megos museo vale pues vamos al museo vamos al museo pero eso hoy chicos hay que intentar poner en los comentarios cuánta gente creéis que vamos a detener o sea ya no se ha tenido uno así que que se nos contaba pero cuánta gente creéis que vamos a detener yo digo que venga tres me he venido a mí yo mejor muy arriba eh lo confieso vamos a dejar el coche aparcadito y nada más que vea alguien salir pum le disparamos eh vale ahí ha pillado alguien creo ahí ha pillado alguien creo hay ha pillado alguien quien no se se ha pillado que la osea cuando eres policía vale han oído otras a esa si no me equivoco si 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 ¿Dónde está? Que se me escopan Vale, uno detenido No, 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 no Vale, chicos Vamos, vamos O sea Todo sea por ahí No, no te caigas, Gannicu No te caigas Gannicu, levántate ahí No, no, no Se me escapan, chicos No, que mal Vale, no, no, levántate, Gannicu ¡Lol! Ahí estamos Vale, 800 en efectivo, chicos Y vamos por la mina Vamos por la mina esta Ya llevaríamos Eh... Tres Llevaríamos Tres Vamos, venga O sea A ver si Le doy con el rayo Y la dejamos Dormidita Vamos, al final Al final te voy a hacer daño Ven para acá Déjame Déjame que te cojas ya Veo, veo, veo 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 Chicos Lo poco que queda ¡Lol! Veo, 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 veo Nada, chicos Que quiere que le sigamos Disparando Ahí estamos La restamos Nada La única La única Esto que tenemos Es trasearla Pero venga ya O sea Si te había traseado ¿Cómo me estás contando? Eh, mi pistola Ahí estamos No, no Si al final va a llegar Chicos O sea O la eliminamos O Madre mía Me está Madre mía La saltarina Madre mía La saltarina Ahí estamos ¡Vamos! Esto es Lo que le quedaba de vida Lo que le quedaba No, no Lo vamos a eliminar No lo vamos a eliminar Uf Lo que le quedaba de vida Vamos a ir aquí Porque seguramente Aquí hay más gente Vamos a entrar aquí Compañero Maestro Pero no nos pongan la alarma Compañero Que se ha enterado todo el mundo Que estamos aquí Quita la alarma Aquí tiene que haber gente Sí o sí Pero sí o sí No hay nadie Amigo Vamos a coger Vamos a coger esto Vamos a recoger la metrallita Y la escopeta Y bueno Llevamos cuatro No está nada Nada mal Los que hayáis puesto cuatro hasta ahora Habéis acertado ¡Hola! Mátate Ahí estamos Vale La han detenido Mi compañero ha detenido ya Mi compañero lo ha detenido Me la he quitado Vale Vamos a poner el helicóptero ese A ver si podemos ir A ver si podemos coger el helicóptero Fue Se va Que va Que va Si el helicóptero Vuela demasiado De pizarra para mí Y mira El coche que tenemos Está Autopotente Vamos a ver si podemos Capturarlo Ahí No No lo he perdido chicos Perdimos el helicóptero ¿Dónde estará? Pues A lo mejor está aquí Ahí estamos Los que estamos Cinco Vámonos Y te reviento Te reviento Por malas personas No se roba Vale chicos Pues otro más Que hemos pillado Vamos 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 Y vamos Llevamos Cinco o seis La verdad La verdad que no sé cuánto llevamos Si cinco o seis Pero bueno Llevamos bastantes A ver si Tenemos alguien más Vale El tren Voy a coger Por aquí Porque seguramente Alguien se subió En el tren Seguro Entonces Si conseguimos De mira Si está alguien Subiendo el tren A ver No Nadie ha cogido El tren ¿En serio? ¿Cuántos criminales Que hay? Que hay dos criminales LOL He llevado a todo el mundo A la cárcel Vale pues nada Perfecto Dos criminales Se antequedan Así que Guay Vamos a tener Este cochecito Para que vaya Lo más rápido posible Y vamos a seguir Buscando criminales Mirad Viene Uno Con la Con la sirena Seguro Que es un criminal Ah no 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 Mirad Un policía Vale chicos Vamos otra vez A la cárcel Porque seguro Se están escapando De ahí Ahí estamos Otro menos Vámonos Es helicóptero De policía Sin que nada Vale pues llevaremos Unos siete Unos siete chicos Siete Que no está Nada Nada Que se me escapa Que se me escapa A mi no se me escapa Nadie Vámonos Vamos a por ese Uy Uy He visto un montón De disparos Ay Muy buena compañera O compañero Pues nada chicos Por aquí no vamos a ir dejando Espero que lo que son cosas Que os haya gustado Un montón Si os haya gustado Que les haya gustado Que les haya gustado Muchísimo 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 Un like Y nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta pronto Por si esto Si es el mejor policía Aquí está Adiós